¡Es la hora de comenzar a rodar! Objetivo seleccionado ¡Les hemos alcanzado! ¡Le hemos machacado! ¡Ya es mío! ¡No! 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 ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡No! 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 ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Suscríbete al canal! ¡El blindaje la ha parado! ¡Listo para disparar sobre el objetivo! ¡¿Dónde se ha metido?! ¡Objetivo seleccionado! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Solo les hemos golpeado por fuera! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les hemos alcanzado Les hemos dado duro Están en llamas Están acabados Busquemos otro objetivo Llegó el bigote ¡Ya eres mío! Llegó el bigote